Un saludo para Juventud con Voz, mi nombre es Ricardo Sánchez Mena, yo soy el Viceministro de Juventud de Costa Rica. Efectivamente en esta conferencia de Ministros y Responsables de Juventud, nos vamos con un gran compromiso para nuestros países de darle vida y darle mucha fuerza al Pacto Iberoamericano de Juventud. Pero además nos llevamos la tarea de seguir coordinando y fortaleciendo los lazos a nivel regional, trabajando y sumando los esfuerzos en las experiencias positivas y con el mandato, como muchos de los estados, de dar cumplimiento a lo establecido en este pacto y avanzar en el protocolo adicional de la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Públicas. Bueno, aprovechemos y contémosle a América Latina en este momento cuál es la situación principal por la que atraviesan los jóvenes de Costa Rica y digamos desde parte del gobierno, qué medidas se está implementando para mejorar la situación de los jóvenes. Efectivamente hemos enfocado nuestro trabajo en tres ejes, trabajo, educación y vivienda. En el primero de ellos no solo nos topamos con el problema de la empleabilidad de las personas jóvenes, sino también en la construcción y la oportunidad de un trabajo decente, que cumpla con todas las condiciones y las características para mejorar sus condiciones de vida. En el igual que la educación venimos fortaleciendo la inversión que se tiene en el país, así como las condiciones de las universidades públicas y privadas, mejorándolas y entendiendo la comunicación junto a la educación como un derecho, no como un privilegio que se puede tener solamente por la cantidad de dinero que se tenga. Y en vivienda, que es uno de los asuntos principales, nos enfocamos en el acceso de las personas que son jóvenes, que no tiene que ver solamente con las posibilidades económicas, sino con las condiciones del sistema en nuestro país. Esos y aquí nosotros, como son la seguridad, la salud y el enfoque de derechos y el respeto de los niños, son prioridades dentro de la sociedad.